Camila, recogesos, por favor. Hoy nada más era la pura visita, por eso se les invita a ustedes para que terminando la visita ya se iban a sus hijos. Yo no sabía que iba a haber una conferencia, había una conferencia. Ya empezó. No sabía que iba a haber una conferencia. Pues vamos a dejar de. Guarda, no hay su mochila, mi amor. Y si no, pues de aquí ya pueden llevarse a sus hijos. ¿Por qué no? ¿Puedes ir a los hijos? ¿Ya? 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 ¿Ves? 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 ¿Vas a los deseos para ? ¿Vas? ¿Vas? V nós al jardín ¿Vos? ¿Vas? ¿Ves? ¿Vos? ¿ación? A patients? ¿Que en mal aire, sí?